Gracias a ustedes por venir, por divertirse y por hacerme tan inmensamente feliz cantando mis canciones. Gracias. De vez en cuando le hice el dedos. De vez en cuando le hice el dedos. Bueno, este es un experimento que dice... Sobre, 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 sobre. Eso. Ah, 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 ah. Esto es eso. Eko. 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 Eko-ko. 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 Vamos a ver, vamos a ver, muy bien. ¿Listos? ¿Van a cantar? Una suena. Eko-ko. Bueno, con todo el respeto del mundo a Sting. Sting, si me estás viendo, viejo querido, no fue tu concierto acá, yo estaba trabajando. Pero de verdad, este pata es un genio, es un genio. Y todos los músicos hemos aprendido siempre algo de la policia, algo de él. Así que con mucho, mucho respeto, va a estar haciendo Roxanne, que es este, se llama de belleza etérea. No es una pasada, no da cuenta, pero es una pasada. Sí, 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 me encanta este cachorro. No es una pasada, no es una pasada. No es una pasada, no es una pasada, no es una pasada. de cada día, cada día y trato, de las túnelas y no estoy sin ti, no, de vez y fracos que sos como este amor sin ti, no, de vez y fracos que sos como este amor no puedo, no puedo quererse aunque me pueda necesito pensar aunque no quiera no puedo amarte, no puedo amarte ahora no no puedo amarte hoy voy a verte en tu memoria en tu tristeza vamos a hacer una fiesta para que se aborde sea más hoy voy a verte en tu memoria en tu ropa susurramentos y delicios cuando me deja llegar hoy voy a verte en tu memoria ay una lenna donde sea esa que va a poder ser una fiesta, carajo para que este amor esto es lo que te va ¿Qué le parece, señoras?